Muy buenas amigos, bienvenidos todo el mundo a un vídeo más de la dragugola docanera Hoy chavales vamos a comentar una cosita que popeó en las noticias de El Yogo Y es que para el aniversario de El Breakers, esto no va a ser un vídeo de El Breakers obviamente Pero para el episodio especial del primer aniversario de Dragon Ballou de Breakers Pues vamos a tener información de varios juegos Vamos a tener cositas del Xenoverse, vamos a tener cositas del Dokkan, que es lo que nos interesa Y vamos a tener cositas del Legends, ¿vale? Pero he visto que la gente está en plan de... le está petando el cerebelo Se están haciendo pajas a doble mano cambiada Se están haciendo la autopaja también, incluso con... ¿sabes? Están haciendo cosas que no... Yo personalmente creo que no nos van a decir nada, ¿vale? Yo voy a decir aquí el por qué, ¿vale? Así que... vamos al día, gente, vamos al loro Como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un like to flama, suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Esto es lo que tenemos informazado de manera oficial, ¿vale? Y es esto de aquí, ¿vale? Que aquí está explicado un poquito mejor y aquí nos ponen cositas, ¿vale? Que es lo interesante, ¿no? Dragon Ballou de Breakers, primer aniversario, live stream, no sé qué, no sé cuánto El día 28 a las 4 de la mañana, ¿vale? El día 28 tiene rima Es la noche del viernes al domingo O sea, de viernes al sábado, perdón Así que estaremos ahí para verlo Aquí pone día 27, pero ya sabéis, cambio de hora, bla, 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 bla En el juego, ¿vale? Tenemos la fecha que nosotros tengamos en el teléfono, ¿vale? Por lo tanto, va a estar ahí bien apuntado Estaremos, ¿eh? Estaremos ahí esperando Estaremos aguantando literalmente toda la noche para ver esto Y que no nos enseñen prácticamente nada Pero hay que estar ahí, ¿no, gente? Hay que estar ahí Pues bueno Del Breakers, ¿vale? Nos van a enseñar un reveal, ¿ok? De la nueva season Que creo que ya, no sé si alguien juega esto Pero creo que ya más o menos lo han dicho y demás Luego, New Season Gameplay Que esto será el primer reveal, ¿vale? Nos hicieron, nos pusieron como una pista Rollo años 7, 9, 6 No, 7, 3, 6 Bueno, el año que nació Goku O sea, que lo más seguro es que sea de Dragon Ball Saga Lo que vayan a poner Pero Dokkan Battle, Legends y Xenoverse 2 Latest Information ¿Vale? Latest Information Esto, como veis Aquí no te pone Espera, que lo estoy tapando Uep Aquí Aquí, como veis, chavales No pone Que vaya a ser Eh... Pues eso, ¿no? Fear Reveal Eh... No sé qué, no sé cuánto, ¿no? En plan, como veis, es Última Informa Sao ¿Vale? ¿Qué pasa? Sabiendo que esto es el día 28 Y que La celebración de Juan Bulín Comienza El día 20 Yo lo que me huelo Es que no van a enseñar nada Que nosotros no sepamos Insisto, eh, gente Insisto Yo voy a estar ahí en directo Viendo y esperando Sin... Sin... Sin meter hype Ni nada, eh Simplemente pues como aquí Sincero En plan de, bueno, gente Estamos esperando para que no nos digan nada Y esa será la actitud, ¿no? En plan de A ver qué es lo que pasa Entonces Esto se acaba el día 20 Por lo tanto comienza el día 20 Una nueva celebración Mañana nos deberían de enseñar Al Goku LR Y esa celebración es la de Huabulin ¿Vale? Insisto Comienza el día 20 Y esto es el día 28 No creo que haya nada Que no tengamos nosotros en las news ¿Vale? Si miramos las celebraciones de Huabulin De años anteriores Y demás Eh, bueno Esto va a ser lo que deberíamos de tener Sin más Contenido de esto Eh... Esto de aquí Misiones del Goku y del Vegeta Con su eventini De... El... El... ¿Cómo se llama? El Burst Mode Y este evento de aquí Que está bastante curioso Con algún Super Battle Road Y ojalá un torneito La verdad Una segunda... Una segunda parte no Porque es una celebración aparte Pero una segunda parte Entre comillas Eh... Al menos con cositas que hacer ¿No? Una primera una cosa Luego otra Y tal Seguramente Seguramente Me estoy tirando aquí ya el triple Seguramente El streaming este Nos caiga para el primer Eh... Para... Para el World Tournament Por lo tanto Estaremos ahí On Fire ¿Qué celebración vamos a tener, chavales? Pues vamos a tener El Huabulin ¿Vale? Con lo que suponemos Que será el banner de Huabulin ¿Vale? Que es este banner de aquí El Fantastically Spooky Dokkan Festival Que es donde Eh... Mucha gente tiene las esperanzas Y las expectativas De que vuelva el Goku God ¿Vale? Eh... Nos pusieron Un evento nuevo Con un personaje de Huabulin Así que... Nos podríamos esperar Un personaje de Huabulin Y especialmente El Eza de este ¿Vale? Con sus cositas Y demás O sea... Halloween y verdad En el Dokkan No está tan 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 mal ¿Vale? Pero como veis El año pasado Chavales No tuvimos banner Legendario Solo tuvimos esto Porque se venían los Gamma Y tal Pero luego aquí Que este fue el del año anterior Tuvimos un banner legendario Full Pocho Y luego tuvimos por aquí también El banner de Huabulin ¿Vale? Lo digo más que nada Por si esto de aquí No llega al día 20 ¿Vale? No llega al día que comienza Que como veis aquí Fue el día 20 Si esto llega para Una semana después No os volváis locos Yo sé que muchos de vosotros Queréis comprar algo Kugot O queréis tirarle a Goku Eh... Esperarse ¿Vale? Otra cosa chavales Para Huabulin Yo personalmente Creo que ¿Vale? Siento mucho lo que voy a decir Pero tengo el feeling De que el banner de Halloween Va a ser el banner de Summer Que tuvo la versión japonesa ¿Vale? Y aquí no vuelve el Goku God Aquí no vuelve el Goku God ¿Vale? Veremos que es lo que pasa Veremos que es lo que pasa La versión japonesa ya ha tenido de vuelta El Goku God Por lo tanto no deberíamos De tener muchos problemas Para eso y tal Pero veremos que es lo que pasa ¿No? Aquí al final Al fin y al cabo Hemos venido a comentar Esto de aquí ¿Vale? Lo dicho Latest information Bastante clave El wording que utilizan ¿No? Eh... Un reveal Primer reveal Y última información ¿Vale? Que podrían decir Algo Que vaya a salir En un futuro próximo En un futuro rollo inminente Yes Que vayan a decir Algo Que seguramente Que seguramente Estén las news ¿Vale? Me imagino que esto estará Más enfocado A la versión japonesa Que... Hostia El logo está guapo Me imagino que esto estará Más enfocado A la versión japonesa Que a la versión global Pero bueno Ya sabéis Nos juntamos Esas cosas y demás Así que Cruzaremos de dedos Al máximo nivel Para poder Poder Por favor Por lo que más quieras Señor Dokkan Battle Para poder Presenciar Algún tipo de noticia Nueva Que esté Espectacularmente Espectacular ¿Vale? Pero Insisto No os esperéis Nada que no esté Literalmente en esta página De aquí En esta de aquí Parte 2 En plan de Esto que no lo tenemos Esto El Burst Mode Esto Y tal ¿No? En plan No sé yo Si nos dirán Algo Relativamente Nuevo Que no sepamos Al final A lo que me refiero Todo el rato Es esto ¿No? Información Que nosotros No sepamos Nos van a dar 5 bonitas piedras Gente GG GG para todos Gente Estamos Estamos de enhorabuena 5 piedras God ¿No? Y poquita Poquita cosa Vamos a comentar De esto La verdad Poquita cosita Cosita más Sin más La hora La tenemos aquí 28 de octubre 23 A las 4 de la mañana Chequead vosotros Si vivís en otra franja horaria Aquí os dirá Pues si es el 28 A las 4 de la mañana O si es el día 27 A las 11 de la noche Para vosotros ¿No? Que creo que en Latinoamérica Alguno de esos horarios Coincide ¿No? Como tal Así que Así que nada Creo que ya no hay Absolutamente nada A comentar Contenido Información Mira Hostia que guay esto Primero el Xenover Luego el Legends Y Joder De verdad Man Tío Nos ponen literalmente El orden de todo Y el Dokkan es el último Tío O sea que esto va a ser A las 4 de la mañana Ponle que esto será A las 4 y 20 4 y cuarto 4 y media Eh Me imagino que a las 5 Desafío de supervivencia Esto durará Qué sé Tío 15 minutos Y luego todo esto Lo rushearán En 15 Tío O sea bueno Pues chavales El día 28 Aquí tenéis a un man Que se va a ir a dormir A las 6 de la mañana No hay más que comentar Bueno tampoco hay mucha diferencia A la hora que me estoy yendo A dormir ahora Pero Pero bueno Eh Nada chavales Eh Joder Qué manera Qué manera de cerrar el vídeo Nos vemos en la siguiente Chavales Ya saludamos así Chocamos Choca choca ¿Qué?